Ante los anuncios de bajada de impuestos que han expresado diferentes comunidades gobernadas por el PP, la batalla fiscal ha centrado buena parte de la sesión de control al gobierno de este miércoles. El Partido Popular le pide al gobierno que predique con el ejemplo y reduzca la presión fiscal. El Ejecutivo, por su parte, defiende que los impuestos sirven para financiar el estado de bienestar. El debate sobre fiscalidad y la bajada de impuestos anunciada por diferentes comunidades autónomas, la última de ellas, por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha centrado la sesión de control al gobierno en el Congreso. Anunció el de Puig que ha servido al PP para pedirle al gobierno que predique con el ejemplo. Señoría, ¿cuáles son nuestras propuestas? No sé, pregúntele al señor Chimo Puig. Quizá a lo mejor encuentra una respuesta. Mire, señoría, usted tiene un relato, pero vuelve a equivocarse. Y después de asegurar que las políticas que propone el PP pueden ser un desastre para el estado de bienestar, Calviño ha interpelado directamente a Ciudadanos Vox y al Partido Popular. Señores del PP, señores de Vox, señores de Ciudadanos, ¿de dónde se cree que sale ese dinero público? ¿Para qué se creen que sirven los impuestos si no es para financiar nuestro estado de bienestar? Si ustedes proponen, y lo único que proponen es que bajemos los impuestos, que este gobierno no tiene ningún problema, no tenemos nada en contra de hacerlo. Es más, lo hemos hecho desde el primer momento. Desde hace un año hemos bajado los impuestos aliviando a las familias. Un paso más desde Vox, que ha acusado a Calviño de radical. Usted es una vicepresidenta económica ideológicamente radical y eso no se lleva ya a ningún sitio. Soy progresista, soy patriota, pero ideológicamente radical. Si estoy diciendo lo mismo que dice la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Y por si hubiera dudas en referencia a las medidas ya adoptadas, como por ejemplo la excepción ibérica, Rivera explica que ya se nota el ahorro en la factura de los españoles. Hemos ahorrado 2.600 millones de euros gracias a ese mecanismo ibérico a fecha de hoy. 17 euros de factura al mes. Todo en un pleno, el de hoy con la ausencia de Pedro Sánchez por su positivo en COVID, quien ha aplazado una semana sus preguntas.